Señoras y señores, tenemos 11 titular del Real Madrid de cara al partido ante el Paris Saint-Germain que estaremos, por cierto, comentando en el canal de YouTube Sergio Live. No os lo podéis perder. El Real Madrid va a salir con Courtois en portería, en defensa como lateral derecho Carvajal, como centrales Militao y David Alaba, vuelve al lateral izquierdo Ferlán Mendy. En el centro del campo, el conocido por todos, Casemiro, Luka Modric y Toni Koss. Y en ataque, por banda derecha, Marco Asensio. Por izquierda, Vinicius Jr. y en punta, vuelve Karim Benzema. ¿Os gusta el 11 titular? ¿Sí o no? ¡Voten! Nada será como ustedes esperan. Nos vemos en el directo, señores.